Nos mudamos a Causete, en el barrio Industrial. Y bueno, justo cuando pasamos por ahí, pasamos por el club deportivo Causete, que es donde iniciamos nosotros. Y bueno, primero arrancamos siendo jugadores con mi hermano. Y bueno, hasta que un día nos agarró la locura de saber que se sentía ser arquero. Y bueno, le dije a mi mamá que queríamos ser arquero, que queríamos probar a ver qué onda. Y bueno, nos encantó, así que bueno, de ahí quedamos como arquero. ¿Quién tomó la primera decisión? Uno de los dos dijo, bueno, yo quiero ser arquero y el otro lo siguió. ¿Quién fue el que tomó la iniciativa? Y yo, creo que yo, porque había visto a un chico también atajar. Y bueno, me gustó como atajaba y dije, bueno, yo quiero ser como él. Y bueno, nunca pensé en llegar ahora en el orquestor. Mis compañeros me preguntan por él. Yo les cuento todo, digamos. Porque bueno, somos futbolistas y entendemos. A pesar de que seamos arqueros los dos, pero sí, siempre estamos en contacto nosotros dos también. Y nos damos consejos casi siempre. Me gusta mucho Herrera, el arquero de taller de Córdoba. Y bueno, y Tertén, el arquero de Barcelona, que siempre lo he seguido, lo he mirado siempre. Así que ellos dos son mis referentes. No sé, Neuer me gusta bastante. De acá, de Argentina, atajaba en Boca. Esteban Andrada, me gusta bastante. Pero mi ídolo es mi hermano. Nada más.